A Silvia Ramos, aunque no lo crean, no la conozco personalmente, la quiero y la admiro. Nunca he podido darle un abrazo que siempre tengo pendiente. Y mi aprecio y mi admiración se deben a que esta mujer ha tenido la valentía de contar y compartir su experiencia de dos intentos de suicidio fallidos felizmente y a raíz de eso, de compartir lo que significan las enfermedades mentales y particularmente la que afecta o incide en los suicidas para que la gente comprenda y aprenda de esta situación y no la juzgue tan fácilmente, tan fríamente, tan superficialmente y sobre todo no empuje al suicida a terminar finalmente suicidándose y no incurra en esto de que mira, ya va a pasar, la vida es así, pero esto es lo que ya toma de otra manera. Mira, no se comprende que lo que pasa por la mente de esa persona es mucho más complejo y mucho más intenso y que no solamente basta saber oír y dar buenos consejos e inclusive a veces ir a psiquiatra. Entonces, Silvia, siendo esto más complicado de lo que tú has estudiado, más de lo que has vivido y de lo que nos impresionó acá este suicidio, este venezolano hoy día que se lanzó al piso 29 del edificio Bellini, que fue increíble, creo que es la primera vez que en el Ecuador expectamos en vivo una cosa así, porque las redes sociales estaban transmitiendo. ¿Qué quieres tú decirle a quienes se asombran frente a un hecho así y quisieran, si lo tienen cerca, poder actuar como es debido? Bienvenida, Silvia. Buenas noches. Hola, Carlos. Buenas noches. La verdad es que sí fue un shock para todos haber presenciado en redes esas imágenes del suicidio del día de hoy en Guayaquil. Chocan, chocan de muchas maneras. No puedo imaginar el dolor de la familia, de los allegados de esta persona. No solo tener que vivir esa experiencia, sino que estarla repitiendo constantemente cada vez que replican estos videos en redes sociales o en noticias. Es muy complejo entender la mente de un suicida. Y es difícil para mí también hablarlo. Pero quiero explicar algo porque muchos de los comentarios que vi en las redes tenían que ver con críticas hacia esta persona. Una persona de la que no conocemos absolutamente nada. No sabemos cómo vivía. No sabemos si tenía una enfermedad subyacente. No sabemos nada de él. Lo que sabemos de él es lo que vimos en pantalla. Y sin embargo, la gente se montó películas ya en su mente y criticó a esta persona que por qué se matan, que por qué quieren llamar la atención, que por qué llegar a estos extremos. O sea, es muy importante que sepan que la mente de un suicida no está funcionando de manera normal o correcta. Correcto. Entonces, no puedes pedirle a un suicida que piense con la lucidez que tú estás pensando desde el otro lado de la pantalla. Oye, para ti puede ser exagerado lo que esta persona está viviendo. Para esta persona puede ser el fin de su mundo lo que le está pasando. Correcto. Entonces, puede ser que para ti el problema que tengo yo, que tú lo ves y tiene solución obvia. Para mí no. En ese momento, mi mente está ofuscada. Y mi mente no ve más allá de la desesperación del momento. Entonces, yo no veo la solución que tú ves. Yo no veo con la claridad que tú ves. Entonces, no está bien juzgar a una persona de la que no conocemos y mucho menos especular sobre qué es lo que estuvo pasando y mucho menos comentar. Seguramente quería llamar la atención. Por supuesto, quería llamar la atención. Nadie se ve, nadie se para en una ventana si no necesita llamar la atención. Entonces, es muy importante entender que la mente del suicida no es tan normal. Ok, Silvia. Si no juzguen, dígame. Aclarado eso y entendido eso y sentado como premisa fundamental, ¿qué es lo siguiente que debe tener como reacción una persona que tiene en su entorno alguien así? No a punto de lanzarse por la ventana, porque ya ahí la situación tiene otros ribetes y características, digas, sino alguien que se ve propenso al suicidio entre su grupo de amigos o en la familia. ¿Cómo se debe actuar como persona frente a un elemento así? Te voy a hablar desde el punto de vista, obviamente, del suicida, ¿ya? Te voy a hablar desde el punto de vista de la persona que está padeciendo depresión o ansiedad o que está en un momento de ideación suicida, que se llama. Es muy difícil llegar a una persona así y eso tenemos que tenerlo muy claro también, porque el familiar o la persona que esté cerca va a sentir culpa si es que no puede solucionarlo o si no puede ayudarlo. Pero hay que tener muy en cuenta que la persona suicida sí quiere ayuda. O sea, sí queremos ayuda, sí estamos llamando la atención. Pero hay que encararlo de una manera muy sutil, por decirlo así. O sea, de frente, estás pasando por un mal momento, ¿en qué puedo ayudarte? No te entiendo porque obviamente no estoy pasando por tu situación. Correcto. Pero me gustaría que me cuentes qué es lo que estás sintiendo, qué es lo que estás pasando, cómo puedo ayudarte. ¿Has tenido pensamientos suicidas? ¿Has pensado en acabar con tu vida? ¿Te gustaría hablar conmigo? ¿Te gustaría que busque una manera de ayudarte? ¿Te gustaría que te acompañe a una terapia? Hay muchas maneras de ayudar, pero el acompañamiento es vital. No decir, vas a estar bien, tranquila, todo pasa. No. Fenomenal. El acompañamiento es vital. Si tú tienes una persona que sabes que tiene ideas en suicida o que sabes que está muy deprimida y tienes temor de que pueda acabar con su vida, puedes hacerlo de esa manera a mi punto de vista. Acompañamiento. ¿Qué puedo hacer por ti? Es muy importante. Ok. Porque créeme que uno así se deja ayudar. Gracias, Silvia. Primera parte. ¿Mañana podemos hacer la segunda parte? Claro que sí, con gusto. ¿Te molesto a la misma hora? Dale. ¿Cuándo es tu feria, tuitera? El 12 y el 13 de febrero. Ya, te estoy haciendo invitaciones inesperadas. Voy a tratar el viernes de noche, y es el único día que grabo el programa ETC Televisión, viernes a las 2 de la tarde, porque paso con mis hijas viernes y sábado de noche. Voy a tratar esta vez, solo específicamente, el suicidio. Tú has colaborado conmigo en los dos programas anteriores que hice sobre enfermedades mentales. ¿Tú crees que podrás venir para que grabemos aquí en Guayaquil viernes 2 de la tarde al panel? Voy a hacer lo posible. Piénsalo y lo compulsutamos luego, ¿ok? Dale. ¿Ya? ¿Te veo bien? ¿Te veo bien? No sé si estás bien, pero te veo bien. Sí, me siento bien. Bueno, se te nota. Y tus ojos siguen con el brillo de siempre. ¿Son azules o verdes? Son verdes. Un abrazo, Silvia. Cuídate. Saludos a la familia. Tu marido es landinista, ¿verdad? Sí, él es el loco de las montañas. Es landinista. ¿Y tienes tres hijos? Tengo tres, sí, ya grandes. ¿Con el mismo marido? Sí, claro. Qué bien. Un gran abrazo, Silvia. Ya te quiero cada vez más. Gracias. Te quiero cada vez más. Te admiro, no sabes cuánto. Será un gusto darte un abrazo. Chao, chao. Sí, a ver. Muchísimas gracias. Gracias.